Hoy me vine a correr a Coemanco y me encontré con los ensayos de los marinos. Y bueno, estoy muy orgullosa, me gusta verlos, saber que en México contamos con un ejército de Fuerzas Armadas en cielo, mar y tierra. Y será de verdad un gusto verlos el próximo 15 de septiembre, 16 de septiembre, en el desfile militar que año con año se realiza. Esto es la Secretaría de Marina en Coemanco, Xochimilco.